Pues nosotros seguimos atentos a lo que ocurre precisamente sobre la vía que lleva de Piedecuesta a San Gil. En este punto también los transportadores manifestaron a través de las cámaras de Oriente Noticias en cuánto ha aumentado el tiempo de sus viajes y sobre todo en cuánto han aumentado sus costos. A pesar de que a través de los medios de comunicación y las redes sociales se ha informado del cierre de la vía que de Bucaramanga comunica a Bogotá, algunos conductores han hecho presencia sobre las vías. Por lo menos acá nosotros, yo personalmente tengo una ruta que es hacia Suesca, que es cerca a Bogotá y mira ahora con la vía cerrada pues es imposible porque no están dando paso. Esta situación produce aumento tanto en costos como tiempo. Le toca cambiar uno el destino, sí, o sea, le escuadra uno todo, tanto a mí como al patrón también. En su reciente visita el presidente de la República anunció que tardaría 20 días en reabrirse la vía. Son diferentes los sectores que se han visto afectados económicamente por esta emergencia que ya completa casi seis días. Uno de ellos es el sector de la agricultura, quienes han aumentado sus costos por los largos trayectos que tienen que recorrer para hacer llegar sus productos hasta esta zona. Precisamente conocemos cuáles son esos productos de la cesta básica familiar que han aumentado su precio. La papa, la yuca y hasta la zanahoria son algunos de los alimentos básicos de la canasta familiar que han sufrido un aumento de precio de hasta mil pesos en las plazas de mercado de Bucaramanga por el cierre de la vía que comunica a San Gil. Que les ha tocado dar mucha vuelta, mucho recorrido, pues obviamente se han subido un poquito. Está llegando muy poquito, entonces debido a eso pues todo el mundo quiere, si llegan 20 cilantro toca día uno o dos para repartir para todos, para que todos tengan sus productos. La libra de zanahoria que antes se conseguía en 500 pesos, hoy se compra hasta en 1.800 pesos. Así se registró el alza en otros productos de la canasta familiar. La gente se abstiene a comprar por los productos siempre le damos de precio. De todas maneras en abasto llega, pero llegan un poco de calidad regular y llegan más costosos. El alza de precios en plazas de mercado como la Concordia de Bucaramanga podría mantenerse por más de 20 días, fecha en la que continuaría cerrada la vía San Gil-Bucaramanga. Continuamos pues desde este punto que la vía de San Gil de Cepedecuesta lleva a San Gil contándoles que las autoridades han manifestado a través de Oriente Noticias que en las próximas horas continuarán con la búsqueda de las personas que aún se encuentran desaparecidas con el apoyo de los equipos de rescate que han llegado desde el departamento de Caldas y desde el departamento de Antioquia con caninos especializados. Esta es toda la información que tenemos por el momento. Recuerden que Oriente Noticias es el medio que ha estado atento de todo lo que ocurre en esta emergencia que se presentó en Piedecuesta. Para Oriente Noticias, Cristian Correa, estamos informando.